La verdad muchas sensaciones muy lindas, fueron momentos que la verdad me sentí muy feliz por haber volvido, por haber jugado y también, bueno, no me esperé nunca que se hacía el gol, pero bueno, contento por eso y a seguir trabajando para tener más minutos así y bueno, aprovechar toda la oportunidad que me puse. A lot of emotions for me, I felt really happy to be back, to be able to play, I actually never expected my first goal to be like this, but I'm very happy that I got the opportunity and I'm going to keep working hard to get more. A lot of us can learn better and, bueno, aprovechar y dar todo de nosotros en los juegos. Game by game we're going to be able to learn how each other plays, we're going to be able to connect more, the chemistry is going to keep growing. So, right now we're making sure we're taking it game by game and making sure that we take care of our chances and we keep performing. Bueno, a veces es un poco difícil por el tema del idioma y todo eso, comunicar no, pero en el partido o en el entrenamiento le entiendo mucho mejor y trato de ver su movimiento así para combinar con él, ya sea asistir o que él me vuelva a una pared así por hacer goles. Es un poco difícil por el lenguaje, pero cuando jugamos, cuando entrenamos, entiendo mucho, intento entender su movimiento, si necesitamos hacer un 1-2 o si necesitamos asistir, intento entender lo que él va a hacer para que puedan hacer bien. Y pienso que en la parte física, al transcurrir de los entrenamientos trato de forzarme mejor para así adquirir ritmo y bueno, en el momento que me toque pues estar de titular, aprovechar la oportunidad y bueno, mejorar en los partidos y en los entrenamientos. Creo que la parte física, la parte física, el entrenamiento. En el entrenamiento, intento entrenar muy difícil para asegurarse de ganar mi ritmo y recuperar mi fitness. Y de esa manera puedo actuar mejor en los Juntos. Es increíble. No, la verdad, una locura. El ambiente que se vive ahí adentro creo que es demasiado lindo. Es espectacular y bueno, te motiva a trabajar, a darle siempre una alegría a ellos que todo el partido están cantando y alentando. Sí, traté de ir a recorrer todo lo que se pueda de Orlando y bueno, llenar un poco más la casa porque estaba un poco vacía ahí con solo el play y ni la tele lo tenía. Pero bueno, ahora ya hay muchas cosas y bueno, me siento muy cómodo ya como en casa porque también la gente me hace sentir así y todo lo del equipo también. Sí, traté de ir alrededor de Orlando ahora y obtener un poco más de cosas para mi casa. Solo tenía una playstation, no tenía una TV, pero ahora me siento muy cómodo en casa. Y es gracias a mis compañeros, el equipo y el equipo y el equipo alrededor de mí que me hace que me sienten bien. Gracias.